Seré la madre de una patria más sana Voy a sacar ahorita lo que llevo guardado aquí En mi alma Quiero cantar a voces desplegadas lo que mi intimidad en su recato reservaba Quiero que todos sepan que estoy embarazada Ya tiene que saberse Ya mis células cantan Y quiero dar a luz entre dolores y trabajos de parto Lo que tanto mis brazos de madre enamorada ya sueñan Una madrugada Pero no puedo Porque no es real, es totalmente virtual Sale del corazón, sale del alma de ganas de parir A este hijo, al que le llamo Patria Quiero verlo crecer sano y alegre, fuerte, feliz Seguro artesano de su historia Que tenga la frente alta por el pasado Y que con su presente escribe el futuro lleno de gloria Que sus bosques cuidados sean tan vastos, tan espesos, tan grandes y frondosos Para que su oxígeno alcance para que todo el mundo disfrute Quiero que mi hijo nazca cuadriculado Pero debía de sus ferrocarriles para que traigan, lleven y repartan todas nuestras riquezas y también a personas Quiero que mis mestizos y mis criollos se fundan para siempre en una sola raza La raza mexicana Quiero que les toca por ese privilegio tan inmenso de haber nacido en tierra tan dichosa Aunque para que nazca ese querer tan mío que llevo a mi pesar en mis entrañas Necesito a un equipo de millones porque no puedo sola Necesito que todos sientan tal como yo en sus entrañas el sueño como un hijo de una patria más sana Que los brazos de todos trabajen con empeño por darle cuna a tan grande esperanza Que sus inteligencias se rindan al servicio de esa linda criatura de mi patria Y que nazca feliz, que salte alegre, que cante mil contales y tonadas Que dancen ropas de diez mil colores Que sea una fiesta eterna donde todos trabajen con confianza Y que el mundo venga a vernos como es el despertar de un pueblo Erguido de la auto-humillación devastadora Y que nos copien el feliz modelo para que el mundo sea también feliz Nace, nace hijito lindo, nace hijo de mi alma Que ya se pasó el tiempo de la espera Que me encuentro más bien desesperada Que no me gusta estar embarazada si me quedo pasmada Salta a la vida ya Se me hace tarde, ya maduraste no solamente en mí Ayúdate a nacer, que yo con tal de verte al tiempo de salir Como lo hace el sol en las madrugadas Quiero estar en mis cinco para ser la primera que festeje tu grito de llegar a la vida Ayúdenme en mi equipo de millones Como el quirófano Ayúdenme a apujar Para que nazca Este poema lo escribí en 1973 Es un poema que nació de las ganas que tenía entonces Y se lo mostré a una persona que me quiere mucho Y me dijo, oye Gemma, las cosas nos hacen así Pues a la patria no le sirve nada más Es un poema hecho de amor De una fiebre mental Si quieres hacer algo tienes que hacer una cosa concreta por la patria Y entonces por eso fue que cuando leí Que la tierra estaba erosionada para mí Ya fue tan fácil Porque ya tenía sembrado en el corazón El ansia de ser campesina con los campesinos Trabajadora con los trabajadores Y al mismo tiempo hacer que todos hiciéramos esa patria Al que estamos obligados a dejar Para que el mundo espere más de México Y nosotros tengamos derecho a vivir más sanamente En esta comunidad internacional Que necesita que seamos fraternos con todos De veras se los dediqué con todo cariño en este día Que se necesita que levantemos el espíritu Y por eso lo vamos a subir hoy mismo con todo cariño Para toda la comunidad internacional Y para los mexicanos que vivimos en todo el mundo Y si todo el mundo hace cosas parecidas Seremos un planeta más sano Gracias por ver el video